¿Sabías que 9 de cada 10 personas que usan una faja mientras entrenan se lesionan? El día de hoy te voy a explicar cuándo y cómo debes usarla correctamente. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de eso, del uso de la faja. Muchas veces en el fitness vemos gente que está usando una faja mientras se entrena, ya sea para moldear su figura o para protegerse. Hoy vamos a hablar de este tema y quiero dejar muy claro para ti, para que puedas usarla correctamente. Pero antes, antes de que se me olvide, quiero que visites www.deporticonline.com Ahí vas a encontrar sistemas de entrenamiento y hay un curso muy especial que realmente a mí me encanta, es acción muscular. Es para que tú sepas entrenar correctamente cada músculo, cómo sacar ventaja de los ejercicios, cómo adecuar los ejercicios para ti y obviamente tener los resultados más rápidos y de manera segura. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con lo de las fajas. Primero que nada tienes que saber que nosotros desde que nacemos tenemos una faja natural en nuestro cuerpo. Esta faja natural debe de cumplir una función y esa función es mantener, primero nuestras vísceras y todo en su lugar. Segundo, proteger nuestra espalda. Los músculos que integran esta faja natural son los oblicuos y el transverso del abdomen. Los oblicuos, bueno, ya los conoces, los has entrenado seguramente y el transverso es un músculo mucho más profundo que cubre toda esta zona hasta la espalda. Es una faja natural, literalmente es una faja que va a protegerte de cualquier lesión, va a prevenir una hernia o demás cuando realizas un esfuerzo máximo. Entonces eso es lo que tenemos que saber que ya contamos con una faja. Entonces vamos a partir ahora de cuándo sí y cuándo no debemos de usar una faja adicional a esta. Vamos a ver, la primera, ¿cuándo sí? Si salimos o estamos saliendo de una cirugía. Esto me refiero que si hubo alguna intervención médica, algún corte o demás, a una cuestión estética que nos hizo reducir peso o demás, eso sí es recomendable y seguramente tu médico te va a pedir que uses una faja por cierto tiempo en el día y en un número de días determinados. ¿Esto por qué? Al haber una intervención, la piel se despega del músculo, de estos músculos que yo te platicaba. Entonces tiene que haber una presión, una compresión hacia adentro para que todo regrese a su lugar. Se creen nuevos vasos, se vuelve a unir la piel con los músculos y todo esto. Entonces los nervios vuelvan a su lugar y todo. Entonces por eso sí es importante utilizar una faja. Obviamente si estás ya o ya te incorporaste al entrenamiento, con más razón, porque esta faja te va a ayudar mucho a que ese proceso de cicatrización se lleve a cabo de manera adecuada. Entonces ahí sí usa una faja. ¿Cuándo no lo debes de usar? Pensando que es por estética. Muchas veces vemos chicas, chicos que usan una faja, esas famosas fajas colombianas, en las cuales están queriendo formar una cintura más angosta. Esto es un error. ¿Por qué? Porque lo único que van a provocar es que los órganos se empiezan a distribuir de manera diferente, están muy comprimidos, no están en su lugar. Con el paso del tiempo a través de los años, pues bueno, puede ocasionarse algún problema en cuanto a tus órganos internos. Están muy apretados, empiezan a subir hacia la parte del diafragma, entonces se dificulta un poco la respiración y demás. Entonces, pensando que eso te va a ayudar a formar una cintura más pequeña, es un error, sí probablemente tengas esa figura más pequeña, pero te va a traer consecuencias graves después. Ahora, cuando sí, otros sí, cuando debes de utilizar una faja, cuando ya te incorporaste al entrenamiento. Si traes un problema lumbar, si tienes algún problema lumbar de cualquier grado, pero quieres continuar tu entrenamiento y siempre y cuando tu fisioterapeuta te lo permita, usa una faja, porque eso va a prevenir que te vuelvas a lesionar y va a tratar o va a ayudar a que tú tengas ese proceso de rehabilitación de manera adecuada. Obviamente tus entrenamientos van a ser de baja o hasta media intensidad, entonces ahí sí, usa una faja. Cuando no debes de usar una faja, cuando pienses que es para bajar de peso. Hay fajas tipo de neopreno que lo único que hacen es deshidratarte. Esta es solo una deshidratación, es una pérdida de peso momentánea en que no te va a ayudar en nada más que sentirte mal, cansado, todas las consecuencias que trae la deshidratación. Al momento que tu cuerpo se vuelve a hidratar, vuelves a subir de peso, entonces no hiciste nada, solo perdiste el tiempo con esa faja. Otro sí, cuando usar la faja, cuando las cargas son submáximas o máximas. Ahí sí, si tú estás en un periodo de entrenamiento en el cual vas a cargar realmente muy pesado, ahí sí puedes complementar esta faja natural con un apoyo. Tiene que ser supervisado por un entrenador, por un profesional, cómo debes de ajustar, qué tanto debes de ajustar tu faja para que cuando realices una sentadilla, un bench press, algo muy pesado, te ayude porque la faja natural tal vez no pueda contener esa presión al momento de hacer una sentadilla realmente muy pesada y puede provocar una hernia. Entonces, estas fajas sí se utilizan para prevenir una hernia, pero siempre y cuando las cargas sean elevadas y sea supervisado por un entrenador realmente capacitado. Cuando no debes de usar las fajas, cuando tus cargas de entrenamiento sean bajas o medias. O sea, si realmente no estás llegando a un esfuerzo exigente, no tiene sentido usar la faja porque lo único que vas a provocar es que vas a sustituir el trabajo de la faja natural que tú tienes, de estos músculos cumplen con esa función. Entonces, lo que vas a hacer, vas a hacer que esos músculos se vuelvan flojos, se vuelvan débiles. Entonces, si tú no acostumbras a mantenerte firme, a contraer tu core durante cualquier ejercicio, bíceps, tríceps, pierna, lo que sea, siempre mantén y siempre has escuchado seguramente, mantén el core bien contraído. Esto es porque vas a trabajar ese core, vas a ordenarle a tu core que se mantenga siempre firme para que cuando vengan estos esfuerzos de baja o media intensidad, no tengas ningún problema. Es una manera de ejercitar esta faja natural, no usando una faja artificial, ¿ok? Entonces, la clave está, ya para cerrar este segmento y esta serie de implementos fitness, es el uso de la faja debe de ser solo para cargas submáximas, si algún profesional de la salud te lo está indicando para que puedas rehabilitarte o realmente prevenir o mejorar la rehabilitación de alguna zona lumbar o después de alguna operación, ¿no? Y es importante que tú, al momento de usar la faja, estés seguro de la posición de qué tanta presión tiene que llevar, ¿no? Entonces, lo que más te aconsejo es que si estás entrenando, no estás en periodo de cargas máximas, no uses la faja, aprende a controlar tu core, siempre manténlo bien contraído y firme. Bueno, pues aquí la información hasta el día de hoy sobre el uso de las fajas. Te recuerdo, da like a este video, suscríbete, ahí está la campana también para recordarte que estamos generando nuevos videos para ti y la suscripción, pues bueno, para que seas parte de los Deportifans que nos siguen. Nos vemos en la siguiente cápsula, no olvides visitar www.deporticaonline.com Mi nombre es Diego, soy parte de Pórtica y estoy aquí para perfeccionar tus conocimientos. ¡Gracias!